Musique 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 Muy bien Suelte los aplausos para la categoría Mini Y tambien Suelte los aplausos para la categoría Ninja que ya vemos arriba Musique ¡Vamos a comenzar con la categoría Baby y sus ganadoras! Baby Models Turismo es... Baby Models Turismo es la representante del Estado Sucre, Isabela González. Isabela González es nuestra Baby Models Turismo. Y la amiga de todos, porque se llevó también la medalla como Miss Amistad. Preciosa Isabela, también tenemos otra ganadora. Ella es nuestra Baby Models Ground. Y nuestra Baby Models Ground es... Monana Salana Milán. Aquí vemos a nuestro productor general, Joel Peña. No hace casi nada lo veo. Por ahí lo veo con una máquina de coser. Alana Milán, la creadora de la... de título como Baby Models Ground, con salto para la foto. Ahora, tenemos a la ganadora, la creadora de la banda... Miss... Baby Models Earth. Y ella es la representante del Estado... Vargas María de Chacón. ¡Aplausos! 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 Ahora vamos a llamar a las tres candidatas al centro del escenario A Miranda, Distrito y Anzuategui Bergui Miranda, Valeria Malare, Distrito, Eleni Contreras y Anzuategui, Andrea Jorge Andrea Jorge Aquí las tenemos, a las tres, esperando para hacer recuperadas Nuestra Le pedimos un paso atrás a nuestras niñas, por favor, pueden dar un paso hacia atrás Un poquitico, un poquitico para atrás, ok, ahí Ok Se toman de las manos Es la hora de nombrar a nuestra fe y model Cari Ella es La representante Del estado, Distrito Capital, Eleni Contreras La representante La 음zen La 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 Ahí está, apostando para su fotocampía, les pedimos un pasito atrás, porque llegó un momento decisivo, vale, elaní, si quieres te ubica de este lado, elaní, si quieres te ubica de este lado, ahí, ahora pedimos a las dos niñas, ellas son Valeria Malare y Andrea Corfe, que se coloquen en medio de la pasarela, Valeria Malare, déjase para el centro, déjase para el centro, un poquito más para acá, Valeria y Andrea, aquí, aquí en el centrico, agarraditas de la mano, que vamos ya mismo a decir, ¿quién es la Baby Models Venezuela? Se toman de las manos, qué hermosas esas niñas, porque es la hora de nombrar a la Baby Models Mundo y a la Baby Models Venezuela 2018. Voy a nombrar a la Baby Models Venezuela, automáticamente la otra será nuestra Baby Models Mundo, así que nuestra Baby Models Venezuela 2018 es... ¡Al suerte, baby, Andrea Corfe! Es nuestra Baby Models Venezuela y automáticamente Baby Models Mundo es el representante del Estado de los que se siente por parte de los familiares, por parte de las chicas, entrega su corona a nuestra Venezuela y la Abelu, del fancia. Queremos que por favor puestras, dirigimos un sentido, que es ya que se siente al ladoυχeto, déjase para acá por favor, déjase para acá a μποrés,ỏ, de la bougie con nosotros, aquí para distreras para las chicas, porque la siguiente categoría va a dar un paso hacia el Exacto, venga, preciosuras Qué claras, espectaculares Ustedes ya pasaron esos nervios Ya ustedes están calmanos Y ustedes chiquillas, vengamos un paso adelante Porque vamos a conocer Qué banda es la que le corresponde a cada uno Baby Models Her De la categoría mini La representante Ay, Dios mío Ay, Dios mío La representante Es Baby Models Her Es Nicole Correa La representante es la unidad Aplausos para Nicole Baby Models Her La tía de ganadora La categoría mini Es para nuestra Baby Models Intersectional Ah, me acuerdo que es Mini Models Grand Nuestra Mini Models Grand 2018 Es la representante del Estado Zulia Por primera parte Aplausos Aplausos Al centro del escenario Tomaditas de la mano Víganse por favor Sin miedo Ya lo peor pasó Ya ustedes modelanos Ya el trabajo está hecho Todo en manos de Dios Una será nuestra Baby Models Mundo Y la otra será Baby Models Venezuela Y nombramos a Baby Models Venezuela Automáticamente usted sabrá quién es Baby Models Mundo Entonces Baby Models Venezuela es La representante del Estado Tachira Tachira Airena Tachira Airena Baby Models Mundo Distrito Capital Airena Massini Acá las tenemos Baby Models Mundo Distrito Capital Airena Massini Baby Models Venezuela Airena Tachira Representante del Estado Tachira Mostan nuestras Pejas de la categoría Mimi Se despide de su corona Victoria Castillo Mimi Models Venezuela 2017 Preciosa Victoria Ok Y aprovechan la fotografía Gracias Victoria Preciosa No tengo Puedes subir para acá Vénganse mejor Vénganse para acá Aquí Vénganse Está bien Lista Aquí se me van a quedar Porque Es hora De la coronación De la categoría Niña Adelante Vénganse Vénganse para acá Con Cuidando allí Ahí Ahí Ok Exactamente Comenzamos Con nuestra Niña Models Ella es La representante Del Estado Vargas Eudimar Garrido Ahí ya tenemos Niña Models La representante De Vargas Eudimar Garrido Felicidades Mi amor Recibe Tu alta Es gran Es gran 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 Esto es apuntador Que no tiene aquí De ver Verdad Ok Niña Nos corrigen Es gran Internacional Gran Internacional Y ella es La mona Sí Claro que sí Y ella es La representante Del Estado Nueva Esparta Simoel Felicidades Felicidades Señores Vamos a mencionar Vamos a mencionar A Niña Models Venezuela Y ya ustedes saben Lo demás En la otra parte Victoria De Niña Models Segundo Automáticamente Se conocerá Niña Models Venezuela 2018 Es la representante Del Estado ¡Tiana! ¡Tiana! ¡Tiana Sánchez! ¡Tiana! Es la ganadora La Niña Models Venezuela 2018 Y Niña Models Mundo Diexibel Salazar La representante Del Estado Súlpul ¡Tiana! ¡Qué emoción Para Diana! Para Diana Para Diexibel Para Sénoré Para Para Ulimar Para todas Las ganadoras De esta noche ¡Tiana! ¡Tiana! El fin de su corona Nuestra querida Gabriela González Niña Models Venezuela 2017 El Minimod Venezuela Está entrenando Coronas Creaciones De Mi querido Joel Pena Ahora vamos a recibir En el escenario El presidente Del concurso Axel Castillo Quien va a hacer Una entrega De prevenciones Especiales A nuestras Reinas Salientes Bienvenidas al escenario Nuestras Reinas También A ver Para que lo digas Públicamente Axel Bueno Ya estamos Finalizando nuestro evento De verdad Que estamos Muy orgullosos De haber realizado Un trabajo Para todos ustedes De la mejor manera Quiero darles las gracias A todas las personas Que nos acompañaron La tarde de hoy Muchísimas gracias A ese jurado espectacular Mis dos amiguitos Que están allá Que llegaron tarde Pero llegaron Muchísimas gracias A todas las personas Por acompañarnos Seguimos trabajando En nuestro país Y para nuestro país Y no nos vamos De Venezuela Aquí continuó Axel Modeling Terminamos un momento Feliz Agradecido Y muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron La tarde de hoy Le vamos a hacer Una entrega especial A nuestras Tres Reinas Salientes Dándoles las gracias A todos Por este magnífico evento Muchísimas gracias A todo el equipo Y al staff De Axel Modeling Muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias Siempre he dicho La gratitud es tan importante Aquí vemos entonces A la creadora La mente maestra De Axel Modeling A uno de los creadores Y de los motores De esta empresa Claro Y ahora vamos a llamar A nuestro productor general Joel Peña Al escenario Que le hará Una entregación De pruebas especiales A nuestras nuevas ganadoras Venganse para acá Las chicas De la categoría Lidia La Baby Modes También A ver 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 Es increíble Si ustedes Si ustedes Miren todo lo que habla Joel allá atrás Y ahora con miedo De ese único acá Bueno Bueno Sóplame Pues A ver Que lo que vas a hacer Para transmitir Tu mensaje Vas a entregar Una medalla A las reinas principales Comenzamos con la categoría A ver A ver A la ganadora Para la ganadora principal Ok A las tres categorías Joel Él es como el amigo del zorro Es el que era como Por eso es que dice Que perro que ladra No muerde Si Vale Ahí está Voy a ir entregando Estos reconocimientos Son muchísimos Los que realmente hay que entregar Gracias Joel Ahora que Ah que Nos quieren que también Pueden puesto a nosotros Dale Vamos a poner un buen camino Ok señores Acá Pueden tomar todas las fotografías Que quieran Porque tenemos Todas las ganadoras Para Bueno Despedir oficialmente Esta elección María ¿Qué más bien? Vamos a recibir Estamos recibiendo Al escenario A los Congruzantes Les ganadores Del distrito Capital Y con esta Hermosa Imagen En el escenario Nos despedimos Esperando verlos En nuestra Siguiente Emisión Muchas gracias A todos Gracias Gracias por aportar A los sueños De estos chicos De estas chicas Se les quiere De a gratis Arroba Carlos Malpita Dos De redes Sociales Arroba María Arbis Padre Instagram Hasta la próxima Feliz noche Dios los bendiga Todo lo mejor Para ustedes Salud Saludos 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 Gracias por ver el video. 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 Para retirar a las niñas deben retirarla por la parte de atrás del estacionamiento en la reja azul. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.